Saludos, mi nombre es Lía Lockhart y soy estudiante de onceavo grado aquí en el colegio New Horizons. Hoy me encuentro aquí en el New Horizons Radio para iniciar un pequeño espacio donde hablaremos sobre las acciones llevadas a cabo por el Congreso. Para aquellos que se preguntan cuál es la importancia de este tema, escuchen con atención. Principalmente para mi generación es extremadamente importante aprender sobre el Congreso, porque en el día de mañana estaremos introduciéndonos al mundo laboral, donde nos convertiremos en personas más independientes y tendremos que ejercer el compromiso cívico de cumplir la ley y conocer nuestros derechos constitucionales. El Congreso es una identidad del gobierno dominicano que tiene como principal objetivo legislar y fiscalizar con el mejor interés de nosotros en mente, la sociedad dominicana. Por estas razones, es nuestro deber mantenernos informados de todos los movimientos del Congreso, porque de una manera u otra nos afectan. Bienvenido a este espacio llamado Congreso Asechao y disfruten del programa. Hoy en día tengo el honor de tener aquí conmigo a Maurín Tejeda. Maurín es egresada del Programa Global de Intercambio del Departamento de Estado de Estados Unidos y actualmente es la Coordinadora General de la Fundación Best Buddies en República Dominicana, donde trabaja para la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad intelectual y del desarrollo. Bienvenida, Maurín. Gracias, Lía. Súper feliz de en esta ocasión venir para algo totalmente diferente que no es tal vez Best Buddies a New Horizons Radio, pero súper feliz de la oportunidad. A ti, gracias por venir. Bueno, para iniciar, hoy vamos a estar hablando sobre cómo la pandemia ha afectado las libertades civiles de las personas en este país. Vamos a iniciar describiendo generalmente lo que es la Constitución. La Constitución de un país es la Carta Magna, donde se reconocen los derechos colectivos y difusos de la sociedad que representa. Con esto dicho, Maurín, ¿nos podrías compartir algunos datos de la Constitución que tal vez no muchas personas conozcan? Claro, algo súper importante. Tú comentabas que la Constitución era la Carta Magna. A veces muchas personas no entienden a qué se refiere esto. También es importante resaltar que se le conoce como Ley de Leyes. Ese es otro nombre que recibe la Constitución o como la Ley Suprema de un país. Para hablar sobre la Constitución de la República Dominicana, es súper importante hablar de que la primera Constitución fue de 1844, que fue precisamente en el año de nuestra independencia, pero esta fue en el mes de noviembre, o sea que varios meses después de habernos independizado. En el caso de la Constitución Dominicana, la actual, que es la última que tiene vigencia, que vamos a decir así, dota del año 2015, que fue su última modificación, la misma cuenta con 277 artículos, de los cuales en constante reforma que se le ha hecho a la Constitución Dominicana, podemos hablar de que en total hemos tenido un total de 40 constituciones. O, mejor dicho, no solamente constituciones, sino también en cuanto a todas las reformas que se han realizado, ha sido un total de 39. Es súper importante para los que nos estén escuchando que sepan que la mayoría de las reformas que se le han hecho a la Constitución Dominicana son principalmente con lo referente a la reforma de permitir que el presidente pueda extender su mandato. O sea que no son temas de fondo, tal vez de derechos, de garantizar mayor cantidad de derechos, no. Al contrario, ha sido siempre para darle la oportunidad de que precisamente el presidente pueda tener la opción de aumentar su periodo. Para beneficio propio. Exactamente. Entonces, podemos destacar que, bueno, tenemos aquí una imagen de alguna de las constituciones importantes. Sin embargo, algo súper, súper importante que yo considero que son de las dos constituciones más relevantes fueron las de 1963, que es como se le conoce la Constitución de Juan Bosch, como también la Constitución del 2010, que fue en el periodo del presidente Leónel Fernández. ¿Por qué yo llamo la atención de estas dos constituciones? Y es porque en la del presidente Juan Bosch era una constitución que en ese momento él se le tildaba de comunista, porque él venía a traer una constitución muy parecida a la que Leónel Fernández tuvo en el 2010, pero era con el objetivo de garantizar una serie de derechos entre libertad de cultos, pero lamentablemente yo considero que la población dominicana en ese momento de la sociedad no estaba lista para una constitución como tal. Es muy triste porque, por ejemplo, en lo que es los Estados Unidos siempre ha sido una constitución muy homogénea y muy clara y se ha permitido una serie de libertades civiles, que es como lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Y en el caso de la constitución del 2010, pues el punto que quiero destacar es que vinieron a crearse muchísimas instituciones gubernamentales que no existían. Y eso, por ejemplo, como es todo lo que es el Tribunal Constitucional, que ha venido a trabajar precisamente verificar que todos los artículos de la constitución o de otras leyes no vayan en contra de la constitución. Entonces, yo creo que esas son dos constituciones muy importantes a destacar. Y una pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los derechos constitucionales y los derechos humanos? Bueno, los derechos constitucionales también se conocen como derechos fundamentales y realmente los derechos humanos son los derechos inherentes a cualquier ser humano. No importa su condición, su raza, su sexo, orientación sexual, nada importa. Y todos tenemos esos derechos. A diferencia de lo que son los derechos constitucionales, es que el Estado tiene toda la responsabilidad precisamente de garantizar esos derechos a su población. O en su caso, por ejemplo, algunos residentes que están aquí en la República Dominicana. Muy bien. Para continuar con el tema de las libertades civiles, muchos sabemos que dentro de los artículos más importantes de la constitución están entre el número 37 y el artículo número 49, donde están destalladas nuestras libertades o derechos civiles. Estos derechos civiles también son conocidos como derechos de primera generación. ¿Podrías comentar un poco ese término, lo que significa? Claro. Lo que pasa es que las libertades civiles, o como también se le conocen, derechos de primera generación o derechos civiles, ¿verdad? Porque libertades y... Tanto libertades como derechos vendría a ser lo mismo, simplemente es un término diferente. Algo que tiene de importancia, y no es que los derechos de segunda y tercera generación no sean importantes, porque igual tienen una gran relevancia, y por ejemplo, en los de segunda generación podemos encontrar aspectos de salud y demás, pero en el caso de los de primera generación, lo más importante que podemos destacar en esto es precisamente la oportunidad de que se enfocan directamente en lo que son los derechos del ciudadano, lo que es el derecho a la vida, algunos derechos que tienen que ver directamente con el ciudadano y cómo deben de manejarse algunos aspectos. Entonces, por eso, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, hablamos del derecho a la vida, hablamos un poquito de precisamente tener una nacionalidad. Entonces, es eso, que va muy directamente con los derechos del ser humano. Muy bien, ya con una introducción cubierta, podremos pasar a discutir sobre el estado de emergencia. En general, la Constitución establece que el estado de emergencia tiene la posibilidad de ser declarado en caso de que el orden económico, social y medioambiental sea perturbado. En otras palabras, COVID. Exactamente. La gran pregunta que tengo yo y muchas otras personas es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos en esta situación del estado de emergencia? Y especialmente la medida más fastidiosa del estado, el toque de queda. Bueno, Elia, esa es una pregunta que muchos realmente tienen esa duda de que hasta cuándo vamos a tener el estado de emergencia. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es precisamente cómo van nuestras estadísticas. Porque mencionábamos de que viene el tema de COVID. Es cierto, tenemos el tema de COVID. Es algo que ha ido en aumento, también ha ido decreciendo. Y realmente nosotros tenemos que identificar hasta qué punto ha ido precisamente esa curva. Algo que pudimos haber visto es precisamente cómo hemos tenido algunos picos, básicamente, que podríamos decir a mitad del año pasado. Luego, posteriormente, dos o tres meses después tuvimos otro pico. Y ahora nos estamos acercando a una tercera ola, a un tercer pico. Sí, eso es lo que demuestran los resultados. Interesante que tú menciones los picos, porque traje aquí unos datos. Y antes de empezar, quisiera, bueno, vamos a dar la opinión sobre el toque de queda, principalmente. En mi opinión, yo soy un poco radical. Entonces, en mi opinión, el toque de queda, lo que más perjudica es a la clase media. O sea, a la clase trabajadora. Perjudica a la persona que tiene negocio. Restringe el desplazamiento de la persona. Y no realmente es muy efectivo en el contagio del virus, prevenir el contagio. Y compromete nuestro derecho constitucional del libre tránsito, provocando escena de agresión entre la policía y los ciudadanos, que luego vamos a discutir un poco sobre eso. Entonces, para ver la historia del toque de queda, todo esto empezó, el primero fue del 20 de marzo al 3 de abril. Luego, el segundo del 3 al 17 de abril. El tercero del 17 al 30 de abril. Y para mí, el más significante, del 1 al 17 de mayo. A partir de esto, es que quiero que empecemos a analizar un poquito. En este, la restricción de la circulación fue desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, ese fue uno de los primeros más restringidos que tuve. Más radicales, por llamar así, claro. Y luego, el 17 de mayo, el día que se terminó, se confirmaron 12.314 casos de COVID y 428 fallecidos. Además, a mediados de mayo se documentaron 38 muertes en un día, que ha sido la mayor cantidad de muertes que hemos tenido desde el inicio de la pandemia en un solo día. Entonces, luego de ese toque de queda, tuvimos tres más hasta el 27 de junio. Y las elecciones fueron el 5. Entonces, yo no sé si el COVID tuvo una vacación del 27 al 5 de julio, que a mí no me dijeron. Pero, en ese tiempo, el gobierno tomó para hacer su campaña política y las personas sí podían estar en la calle ahí. Claro. Y vimos en muchos casos que había bastantes reclamos en las redes sociales de que personas veían que en la noche precisamente se realizaban algunas ayudas sociales, como querían señalarlo en su momento. Entonces, realmente estas eran ayudas sociales. Precisamente. Y ahí es que entra también un poco de la hipocresía de cuál era realmente el propósito de toque de queda al principio. Porque si el propósito era restringir el movimiento de la persona, el contacto y parar la curva, entonces, ¿por qué cuando les convenía a ellos hacer su campaña política, el país volvió a abrirse? Y claro, algo súper importante, Lía, que tenemos que destacar, que ya para enfocarlo también en esta parte del derecho, es que no podemos olvidar lo que es el artículo 265, que es precisamente el del estado de emergencia. Y esto le da la facultad, precisamente, a nuestras autoridades de que puedan tener, y lo dice tal cual, que se puede declarar cuando se amenace, perturbe de forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituye una calamidad pública. Entonces, estamos tomando en cuenta de que esto lo puede hacer directamente el presidente solicitándole al Congreso Nacional, como hemos visto, que pasa por ambas cámaras, como por la Cámara de Diputados y también por el Senado, para que se pueda autorizar. O sea, que esto no es el presidente per se. O sea, que es una responsabilidad de todos los legisladores. Esto es importante, porque ya esto no es un asunto de un partido político en particular, sino de todos. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto que estamos mencionando de lo que es el estado de emergencia, a raíz de ahí es que viene esta vulneración de derechos o de libertades civiles, donde limitamos el tránsito, donde limitamos la circulación, y también se pueden dar algunas afectaciones como las que mencionábamos ahorita con el tema de la agresión policial. Sí. En términos de la agresión policial, tenemos que hablar sobre los 92.7 millones de pesos en multas que se han recopilado. O sea, es increíble ver los videos y escuchar los testimonios de la persona hablando de sobre cómo van al destacamento, son apresados, de camino a su casa o a otro lugar. Dentro del horario incluso, de libre circulación. Correcto. Porque en muchos casos hemos visto donde los mismos policías se han confundido con el horario del toque de queda. Claro, con tantos cambios cualquiera se podría confundir. Entonces, es increíble ver los testimonios, como la gente dice, bueno, estaba en la calle, me paran, me llevan al destacamento, donde no hay prevención. O sea, me están parando. No hay distanciamiento social, no hay medidas preventivas. Para nada. Entonces, me están parando por yo estar en mi carro, donde yo no le estoy pegando el virus a nadie, ni me estoy exponiendo de ninguna manera. Y me llevan a un destacamento y no me dejan salir de ahí hasta que yo pague una multa. Claro. Y ya, o sea... Y hemos visto los montos, porque eso es algo importante. Mencionábamos precisamente de que tú me impones una multa, pero ¿de qué costo es esa multa? ¿Cómo está precisamente lo que es el salario mínimo en la República Dominicana? ¿Va de la mano con una multa del toque de queda? Y ahí es donde decimos que por eso es que la clase baja es la más perjudicada en esto. Porque un policía que recibe un comando de ir a un lugar donde hay un tumulto de personas que él tiene que separar y que tiene que controlar, él está muy claro de que esas personas que tienen esa reunión no tienen el capital suficiente para pagar una multa de ese tamaño. Entonces, ¿cómo termina? En agresión. Claro. Ellos han tomado y se tratan de llevar al destacamento y cuando no se pueden, tenemos todo esto en caso de agresión. El otro día, hace como uno o dos meses, una niña de 11 años murió. Porque en un tumulto de personas, cuando llegó la policía, todo el mundo salió corriendo y la niña fue pisoteada, como quien dice. Como si fuera un reglo de animales. Y algo súper importante, Lía, ya que estamos hablando de las libertades civiles, básicamente nos queremos enfocar en unas en particular. ¿Tú podrías mencionar cuáles son las que nos vamos a enfocar en el día de hoy? Sí. Está la libertad de libre expresión, libertad de tránsito, libertad de religión, reunión y libertad de seguridad personal. Y te pedía que hablaras de eso, precisamente por el ejemplo que acabas de emplear. ¿Cómo estamos viendo que está pasando la situación precisamente en nuestro transporte público? Para hablar un poquito de lo que es esa libertad de tránsito. Entonces, algunas de las confusiones que se han dado es que realmente tenemos que tomar en cuenta que el Estado debe de garantizar el transporte público todo el tiempo. Y hemos visto muchos videos donde precisamente están los metros y las líneas para poder tomar transporte público reventado. Es algo que no se puede explicar de tantas personas que hay en ese momento. Entonces, ahí nos tenemos que poner a analizar realmente el Estado en sentido general. Porque el Estado, aunque tiene autoridades, pero también nosotros somos parte de todo esto. Porque tenemos el tema de la soberanía y la soberanía está en el pueblo. Entonces, realmente estamos siendo coherentes con este tema de la libertad de tránsito. Eso es algo que también queda en cuestión. Y ahí también entra lo del toque de queda nuevamente. Porque para una persona que trabaja por salario mínimo y debe de tomar el metro todos los días o cualquier, una OMS, cualquier otro servicio público de transporte, sale del trabajo y todo el mundo sale a la misma hora. Luego, una gran aglomeración de personas en el metro. ¿Dónde está la prevención? O sea, ¿de qué sirve poner una restricción de horario si en el día no se cumplen con el distanciamiento social, que es la medida más efectiva que hemos visto que funciona con el coronavirus? Ciertamente. Y algo súper importante, que no solamente nos estamos enfocando en esta parte de la libertad de tránsito, sino que algo que comentábamos, si todos están saliendo al mismo tiempo, ¿en qué momento vamos a ir al supermercado? Claro. ¿En qué momento vamos a poder entonces posteriormente, porque si salgo a las 5 y el supermercado cierra a las 5, no voy a poder abastecerme. Por eso también estamos viendo una gran cantidad de personas localizadas o focalizadas en los mismos entornos. Entonces, al final, tenemos sí una libre circulación de aproximadamente dos o tres horas, pero está siendo esto suficiente. Y realmente las personas lo están tomando para trasladarse o simplemente están tomando este toque de queda o este libre tránsito para decir, bueno, vamos a reunirnos, vamos a continuar nuestra socialización porque tenemos hasta las 10 de la noche. Claro, porque no tengo negocio abierto, no tengo nada abierto, no puedo resolver ninguna diligencia. O sea, antes cuando yo, cuando una persona iba a trabajar, volvía, iba al super o iba al banco, resolvía diligencia, ahora no. Ahora tiene que esperar hasta el sábado que el toque de queda es aún más restringido, donde todo el mundo sale a la misma hora a hacer el mismo tipo de líneas. Y sin pensar cuando teníamos el toque de queda hasta las 12. Claro. No, eso es un tema también a tomar en cuenta. Pero sí, yo creo que en cuanto al tema de las libertades civiles, de cómo la pandemia nos ha afectado, principalmente lo que es libertad de tránsito, la libertad personal y seguridad personal, porque ahí cuando hablábamos precisamente del tema de no solamente agresión policial, tal vez de que uno no puede desarrollarse como persona, como individuo y hacer uso de nuestras libertades civiles o de nuestros derechos de primera generación. Entonces eso es algo súper importante. Ilia, tú mencionabas ahorita de la libertad de expresión. A mí me llama muchísimo la atención el tema de la libertad de expresión, porque si nos reflejamos directamente a lo que dice la Constitución, precisamente sobre esa parte de libertad de expresión, habla muy claro de permitirle a la persona de que tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse cualquier tipo de censura. Realmente también hemos visto muchísimas personas que han utilizado las redes sociales como medio para expresar su sentir del toque de queda. ¿Tú entiendes que realmente ha habido una manera en la que ellos tienen esa libertad de expresión? Porque para mí sí ha habido, pero también hemos visto que ha habido una vulneración de esa libertad de expresión. Sí, claro. Lo primero que tenemos que recordar es que toda norma tiene un límite y el límite de la libertad de expresión es que no puede ser difamación o injuria. Claro. Entonces, es, por ejemplo, yo puedo tener mis opiniones, pero mis opiniones tienen que llegar hasta un punto donde no difame a otra persona alegando cosas que no son o ofendiendo de una manera que es... Y es que eso es lo que significa la difamación. Realmente, tal vez inventar, mencionar algún aspecto que no sea real sobre una persona. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Incluso uno de los aspectos súper importantes que hay que tomar en cuenta es el tema del Código Penal que establece precisamente de que al presidente no se le puede ofender. Y hemos visto casos en todos los... Esto no es una novedad para nadie. En todos los gobiernos. No tiene que ver con un presidente sí, con un presidente no. Entonces, eso es algo que se ve también. Ya que mencionas ese ejemplo, tengo aquí un ejemplo del año 2018 donde un fiscal justifica que ofensas al presidente, que era Danilo Medina en ese momento, están penalizadas. La persona que hizo las ofensas, lo que denominaron así, hizo un video llamando al presidente traidor, básicamente. Entonces, él fue sancionado con una multa de alrededor de 50 mil pesos y fue acusado de haber violado... Y prisión, también. Claro, prisión. Y fue acusado de haber violado el artículo 87 del Código Penal que establece que excitar a los ciudadanos armarse contra la autoridad legalmente constituida será castigado con la pena de reclusión menor. Este artículo, un poco controversial, bueno, también hay que recordar la fecha en que fue adoptado. Claro. Fue en el siglo XIX. Pero es un poco controversial porque de excitar a los ciudadanos armarse contra la autoridad legalmente también puede relacionarse con lo que es armar un movimiento social. Claro, y estamos hablando de que sería una revolución cuando se menciona ese punto. Es como si fuera un movimiento de vamos a irnos a las calles, vamos a ir a tomar las calles en contra de una persona y que estemos hablando mal de esa persona. Entonces, ahí entra esa verificación de que estoy teniendo libertad de expresión hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión y aquí nos damos cuenta de que puede haber libertad de expresión pero entonces al presidente de la república se le debe de tener también una cierta respeto. Se le llama respeto a la investidura del presidente. También con otro artículo del Código Penal el que va previo al 87, el número 86 dice que toda ofensa cometida públicamente hacia la persona, lo que tú decías hacia la persona del jefe de estado se castigará con prisión de seis meses a dos años y una multa económica que fue precisamente lo que recibió esta persona. Entonces, con estos dos artículos entra la pregunta de que realmente solamente el presidente debe recibir este privilegio de no poder ser difamado de tal manera. Bueno, en este caso si nos damos cuenta según lo que establece el Código Penal tanto en el artículo 86 y 87 cualquier persona claro, habla específicamente del presidente como una figura y como mencionábamos estamos hablando de un código penal que es un código napoleónico con origen francés y que tiene desde los 1800 en nuestro sistema por eso se habla tanto de la importancia de reformar lo que es el Código Penal sin embargo también tenemos que tomar en cuenta de que sí existe esa tipificación de difamación e injuria o sea que si yo voy y hablo mal de Elía y voy y utilizo a otras personas utilizo también comentarios ofensivos pues entonces también yo puedo accionar en justicia porque estoy afectando la cosa pública entonces ahí también entra ese punto sí, claro ¿con qué libertad podríamos continuar? yo creo que podríamos hablar de un poquito del cierre de las iglesias y esa libertad de culto si bien es cierto la República Dominicana tiene actualmente esa libertad de cultos pero para nadie es un secreto de que la República Dominicana es un estado laico y de que realmente existe una gran influencia en lo que es la religión y yo hablaba del tema del cierre de las iglesias y no por ninguna religión en particular sino en sentido general sabemos que la religión es también una forma de socializar y de como las personas que profesan su fe disfrutan precisamente poder ir a realizar cualquier tipo de acción ya sea asistiendo a misa o al culto donde vayan y ese es precisamente el propósito de tener un lugar para predicar y para mostrar porque hay un tema de espiritualidad pero entonces ¿qué pasa cuando estamos cerrando también las iglesias? ese es un punto súper importante y que a mí me llamaba mucho la atención porque entonces en ocasiones permanecían algunos otros lugares de recreación disponibles pero entonces te cerraban parques te cerraban iglesias te cerraban gimnasios entonces ¿hasta qué punto tú me estás permitiendo precisamente recrearme y también llevar a cabo lo que es mi libertad como persona? no hasta que haya campaña política tranquila pero ya lo cerramos ahí lo abrimos todo hasta que haya campaña ese es también otro tema con las escuelas que los colegios privados principalmente hay organizaciones por ejemplo una que se llama PBRD Padres por la Educación Presencial en República Dominicana y ellos están abogando ese tipo de causas porque tú estás abriéndole a los niños y a cualquier persona tú le abres la plaza le abres el teatro nacional los parques los gimnasios o sea si yo fuera madre yo puedo llevar a mi niña de 10 años a Agoramol donde tengo miles de personas pero no la puedo llevar una aula a su colegio a estudiar claro y también tomando en cuenta que algo que tú mencionabas que me pareció muy interesante que tú decías de que quiénes son los que están siendo más perjudicados en este sentido y mencionabas que era la clase media hay que tomar en cuenta lo siguiente la persona que tiene clase media que aproximadamente vamos a decir que solamente tiene un hijo y está su hijo en el colegio privado hay que pagar la colegiatura tiene que pagar la tableta porque ahora o una computadora para que se pueda mantener precisamente recibiendo la educación entonces también hay que comprar un uniforme hay que comprar alguno de los libros ya sea digital o también en físico entonces qué tantos materiales y todo eso nos estamos dando cuenta de que muchos padres han decidido yo no los voy a inscribir este año mis hijos que sean autodidactas utilizar otras alternativas o incluso la misma que ha ofrecido el sector público de que puedan utilizar lo que son la educación a través de los medios de comunicación desde casa entonces hay un tema y también muchos padres que se ven perjudicados porque ya tienen que ir presencialmente a sus trabajos con quién van a dejar su hijo entonces la persona que se va a quedar con ellos está realmente capacitada para poderlo ayudar y apoyar en esa educación digital claro y también ahora recuerdo uno de los comentarios que hace creo que varios meses ya hizo la vicepresidenta de que ella dice que hasta que no puedan abrir las escuelas públicas no pueden abrir los colegios privados pero es que yo se entiende cuál es el argumento que ella quiere hacer pero es que eso no es justicia porque nosotros nos montamos en una crisis o sea la pandemia ha afectado absolutamente a todos todas las áreas de una nación y eso nadie lo puede discutir entonces si nosotros vamos en un tren batallando contra un virus invisible una de nuestras mejores armas es la educación entonces para ti sería un privilegio que tú tengas colegios e instituciones educativas en tu país que tengan la posibilidad y todos los medios para abrir de forma que no no añadan a la curva del contagio ¿sabes? entonces es como a ella no le interesa que los colegios tengan los medios y lleven a cumplir todos los procesos sanitarios hasta que las escuelas abran pero tampoco está llevando a cabo procesos para que las escuelas abran y también tenemos que tomar en cuenta algo esta parte de la educación desde casa es un poquito también relativa porque en el caso que mencionábamos en principio hay algunas personas que necesitan unos reforzamientos adicionales y no hablo solamente por temas de discapacidad tal vez intelectual sino personas que también ameritan a que haya algún tipo de reforzamiento ¿quién le va a ofrecer ese reforzamiento si solamente están viendo una pantalla? entonces yo creo que lo importante de destacar en todo lo que tiene que ver precisamente con estas libertades civiles es entender el contexto de la pandemia ver qué tan factible es el tema de mantener el toque de queda y no solamente el toque de queda sino algunas de las medidas que se han ido tomando y hay que tomar en cuenta lo siguiente estamos ante una próxima ola estuvimos viendo las estadísticas y vimos que en la primera en el primer momento en el que teníamos teníamos un pico de aproximadamente casi 30 luego teníamos otro pico similar a 30 y ahora ya vamos por 20 o sea que quiere decir que en el promedio como ha ido la ola subiendo y decreciendo el promedio es 15 de 15 muertes en un día a eso me refería cuando hablo del 30 y demás entonces ahora nos estamos acercando ya a un 20 mucho más allá del promedio entonces si tiene sentido mantener el toque de queda en este momento yo entiendo que son algunos factores que tenemos que analizar y me parece que por ejemplo en momentos como diciembre que era que teníamos las festividades de navidad en su última etapa ya para el 31 de diciembre flexibilizaron las medidas todo el mundo creía que iban a seguir flexibilizadas y de un momento a otro las apretaron entonces eso es interesante porque estaba decreciendo era decreciendo entonces si bien es cierto hay que entender de que vamos a no vamos a permitir que haya una flexibilización de las medidas porque están bajando y vamos a lograr que sigan bajando realmente la población va a limitarse el 100% de no reunirse entre sí entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta ciertamente como decía el COVID no vino a jugar el COVID es una situación real es una situación muy difícil hemos visto como las libertades civiles que son como mencionábamos en principio esas que son directamente al ciudadano se han visto afectadas en este contexto pero eso no significa que el COVID va a permanecer bueno con eso hemos resumido las libertades civiles que queríamos tocar hoy que fueron la libertad de expresión para resumir hablamos sobre las ofensas a la investidura del presidente sobre los artículos que están relacionados del código penal y de la constitución la libertad de religión como las iglesias y otros lugares de practicar fe fueron afectados durante la pandemia porque no podían realizar sus cultos y actividades la libertad de reunión como hemos tenido ya casi un año de prohibición de agloramiento reuniones etcétera también hemos tenido los cierres de la mayoría de nuestros lugares públicos la libertad de tránsito con el toque de queda y la libertad de seguridad la libertad de seguridad personal con las acciones de los policías el apresamiento de personas las multas las agresiones y demás muchísimas gracias maurin por venir hoy he disfrutado bastante tu compañía espero que nos puedas acompañar una próxima vez y nada sigan disfrutando del programa de New Horizons Radio muchas gracias adiós